Juntero, tenemos una variedad de paneles PVC para revestir las paredes de tu negocio. Solo dinos la estética que deseas darle a tu negocio. Y en Juntas lo hacemos realidad, gracias a nuestros productos. Son fáciles de instalar y sobre todo están al alcance de todos los bolsillos. No lo pienses más y pide tu asesoría gratuita al suscribirse y entrar a nuestra página web.